La vida muere en un instante Y el secreto duerme en un cajón Al menos sé que falta alguien ¿Quién me defina quién soy? Y sé que alguna vez Bueno, con la llegada de Mati es como que Renovamos un poco de aire Y cambiamos por ahí afinaciones Que suenan un poco más pesadas Yo te iba a decir, pero no quería Ahora afinan Yo creo que la llegada de Mati Fue una bocanada de aire fresco Que la banda estaba necesitando Tal cual, tal cual, es verdad Un amigo Che, bueno, y hay mucho ensayo Hay mucho laburo porque Como decíamos recién Cinco años de banda Hicimos, creo que esta es la tercera nota Y la banda no para de profesionalizarse No solamente en lo que graban En los EP, en los ingles Sino también en los shows en vivo Donde ponen todo Sí, sí, la verdad que sí La banda siempre trata de apostar un poquito más De brindar un show no solo para nosotros Sino para la gente Para el oyente Y que vea realmente No solo la música Sino todo ese contraste atrás De un montón de gente trabajando Bueno, tenemos muchos amigos Bueno, no han hecho la bandera Ahí atrás que la se puede ver Un saludo a Walter Gracias por hacer la bandera Y nada, la verdad que estamos muy contentos Por eso, por el mucho sacrificio Y hace poco tuvieron un show También muy importante Contame cómo fue eso A sala llena Sí, en Uniclub La verdad que la pasamos re bien Estuvo buenísimo Estuvo re lindo Gente afuera me dijeron Gente afuera Sí, sí, sí La verdad que nada Un lujo, un lujo Bien ahí Tocamos con los chicos de Vitiligo Con Rocking for the Dem Vitiligo Vitiligo ¿Nombre de enfermedad? Sí Nada, la gente muy copada Muy lindo La verdad que todo un visual Una estética hermosa Cuando es una fecha propia O sea, obviamente Tratamos de meter todo lo que podamos Siempre puesta en escena Imágenes, luces O sea, tratamos de laburar mucho En conjunto con eso También, bueno Gente que obviamente Que se dedica a cada parte No solo somos nosotros Tocando Que si no Está el de la luz El sonidista Y bueno Tratamos de seleccionar gente Que esté acorde A lo que nosotros pensamos Si tenemos que hablar Del contenido de la banda Del mensaje De las canciones dado ¿Cómo definirías A espiritual? Y a la banda La define como obviamente Como se dice Espiritualmente Como es como un personaje Que trata siempre De hablar de De la actualidad Desde el ser Desde el humano Habla mucho también De Digamos De la naturaleza Trata primero Tratar de encontrar A la persona Que está oculta Dentro de uno Y creo que es eso Lo que tratamos De escribir En cada canción El otro día Vino una banda Y le hice una pregunta Y cuando la vi En la televisión Dije Que buena pregunta Que le hice De pedo Porque no sabía Que carajo preguntar Me surgió eso Y dije La voy a incorporar Y la voy a seguir repitiendo Dos momentos Arriba del escenario Uno bueno Que digas Yo nací para esto Esto es lo que yo Quiero hacer toda la vida Y alguno no tan bueno Siempre arriba del escenario En un show Un momento bueno Arriba del escenario Que te haya atravesado Que digas Wow Esto es lo que yo quiero Toda la vida No sé si todavía Aún me pasó Pero sí puedo decir Que bueno Tocar en el Roxy La presentación De los dos años Creo que estuvo re bueno Fue mucho sacrificio Y la verdad Que lo sentimos Sentimos la energía De la gente Y creo que vimos Todo ahí Cada vez tenemos Más amigos En lugares que vamos Y creo que es el camino Correcto De estar ahí Constantemente Y charlando con la gente Porque lo que hacemos Nosotros es eso También charlar con la gente No solo tocamos Y nos vamos Nosotros tocamos Hacemos amigos Y volvemos a repetir La misma fórmula En todos lados Bien ahí Bueno un placer Recibirlos una vez más Y esta vez Disfrutarlos en vivo Que la verdad Nos volaron la peluca Y nos encantó Bueno muchísimas gracias A todo el equipo A la gente Y bueno Gracias a vos Obviamente Por esto que seguís haciendo Que la verdad Que sirve mucho A las bandas Gracias Me hiciste emocionar Son son Con la peluca 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 Ahí va el hombre hacia el mar Con sus miedos por detrás Un susurro sentirá Y el silencio llegará ¡Oh! Carga su arma al encontrar Las huellas que dejó su mar Anestesiado de poder A puta y tira sin realidad Ven a ser como el fuego al arder ¡Oh! Lume en tierra Só ya mi amor ¡Oh! 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 Ahí va el hombre hacia el mar Con sus miedos por detrás Y un susurro sentía Y el silencio llegará Renacer como el fuego al arder Libertad Soy el viento y la fe Viajará Por las dos más de la luna ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!